Bueno, estamos con Cari Araujo, nuestra crítica gastronómica y periodista, por supuesto. Ella, ¿cómo estás, Cari? Bienvenida. Gracias, Fabi. Bueno, ella cumple múltiples funciones acá, porque, como ustedes saben, todavía lamentamos que Mirta no esté llegando. La tenemos enferma, Mirta, nuestra coordinadora de producción, así que nos estamos todos dando una mano y Karine, eso también nos ayuda. Bueno, pero hoy nos vamos a comer algo rico. Sí, hoy vamos a salir, como si estuviéramos en otro lugar, a hacer vida de turista, pero en Buenos Aires. A ver qué bueno, eso me gustó. ¿A dónde nos vamos? Vamos a ir al Hotel Intercontinental. Mirá, qué bueno. Entras, llegas al lobby, como si te registrara, llegas a la recepción. ¿En San Telmo o Montserrat, es más o menos? Es más o menos, ahí es Moreno, el 800, es cerca de Plaza de Mayo. Como pueden ver. Lindo hotel. Es lindo hotel y tiene dos restaurantes. Sí. Tiene uno que es el Mediterráneo, ahí estamos viendo al chef, que es el chef de todos los restaurantes, que maneja toda la cocina, incluso los casamientos, todo. Ah, mirá. Se llama Bertrand de Guinard y es un francés que está acá hace siete años en el hotel. Ajá. Y que se encarga de toda la carta. Qué bueno. Uy, qué rico. Sí, ahí estamos viendo parte de lo que se come en el buffet al mediodía, en el restaurante Mediterráneo. Ajá, bien. Que es el que está abierto al mediodía y que está bueno, porque tiene una variedad de cosas, como puedes ver, para el tentado, para que llegue. No, pero aparte, además de los huéspedes, hay mucha gente, hay muchas zonas de oficinas por allí, entonces se puede ir a almorzar y pasarlo re bien. Miren qué lindo, ¿no? No, totalmente, o una noche cualquiera ir a pasear, está bárbaro. Eso que estamos viendo ahí es el restaurante Terrazas del Virrey, que es donde presentaron la nueva carta, por eso la tengo en la mano. Y eso lo que estamos viendo ahí, eso es un pulpo que está muy bueno. Qué rico ese pulpo. Es que te hubiera gustado ese pulpito, te diré. Sí, la verdad que sí, sí. Sí, 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 es un tentáculo de pulpo con tapenade. Uy, qué rico, muy rico. También había una burrata marinada que estaba excelente. Y ahí lo que estamos viendo, eso que estaba ahí recién, es el civet de liebre, que es un estofado de liebre con salsa gran benoire y un gnocchi gigante relleno de queso. ¡Epa! Uy, qué hambre me estás dando, Cari. Todo muy rico. Todo muy rico. Y hay muchas carnes no tradicionales. Ajá, por ejemplo. Un crocante de jacaré. ¿Yacaré? Crocante de jacaré, sí. Cola de jacaré. El jacaré se come la cola. Claro, no, la cola de jacaré es lo más carnoso. Esto viene muy procesado, no te enterás qué es. O sea, es un crocante de jacaré, viene en canasta de masa filo con crema provenzal. ¿Sabés quién le gustaba comer jacaré? A tu padrino, al doctor Ernesto Martorell, que si me está escuchando le mando un beso muy grande. Sí, ¿qué más? Después hay otras especialidades, ahora están presentando la nueva carta, el lomo con hueso, que me estuvo contando Bertrand, que es el chef, que le tiene toda la fe a este corte, porque no es visto en ningún lado, no se hace, porque de media resta salen apenas cuatro lomos con hueso. Pero parece que le da una ternura diferente a la carne, que es otro sabor el que le contagia. ¡Qué bueno! Así que tiene una gran apuesta que eso funciona. Son platos muy elaborados y, como veíamos recién en las fotos, con una presentación fabulosa. Sí, con una presentación bárbara y además está todo en un jardín de invierno. O sea, que está, le divino el clima, no importa si es en verano o en invierno, porque con aire acondicionado se soluciona. Tal cual. O sea, que cualquiera puede ir, no es necesario estar hospedado en el hotel. No, para nada. Y este que te esté mencionando, la terraza del Virrey, que es este jardín que de noche se ve fabuloso, también está abierto por los mediodías durante el fin de semana. O sea, mañana, el mediodía, está abierto perfectamente para ir a disfrutarlo. Lindo, buenísima. Bueno, y aparte debe tener ballet parking, no sé, el estacionamiento. Sí, por supuesto, de lo tema. Y lo recomendarías como para qué? Para parejas, para familias, para... Sabés que ni bien entré, me dio la sensación de que era como para parejas. Pero después allá descubrí que tiene mucha variedad de cartas. Y vi la variedad de cartas, la carta para niños, y me pareció fabulosa. Tiene chistes, adivinanzas, juegos. ¡Ay, qué gracioso! Datos como que, no sé, dicen, ¿sabías que el zapallo más grande del mundo tiene el mismo tamaño que un elefante bebé? No sé, me pareció muy original. Muy tierno. Tiene toda una carta para niños. No solo es, claro, porque da la sensación, a veces uno cuando va a comer un hotel, es como que es para adultos, no como una salida de parejas. Pero no, por lo que contás... No, pero acá se nota que mucho la personalidad es el sello del chef, porque incluso en la carta de adultos tiene un dibujito para que usted especifique cuál es el tipo de carne que quiera, punto, tres cuartos, está todo dibujado para que no haya confusiones en la cocina y usted tenga el tiempo de carne que quiera. El punto de mi café es tres cuartos, es lo que más me gusta. Sí, exactamente. Gracias, Cari, un placer que estés con nosotros. Hasta la semana que viene. Bueno...